Hola, buenas noches. Hoy les quiero mostrar un altar de muertos que hice para el cantante José José. Pueden ver que hay principalmente fotografías del intérprete del príncipe de la canción en este altar. Esta es una tradición mexicana que se realiza en noviembre. Los mexicanos ponen altares de muertos para recordar a las personas que ya partieron al cielo. Yo le quise dedicar este altar al señor y cantante José José. Les voy a ir mostrando un poco de los elementos que tiene este altar. Principalmente aquí podemos ver el papel picado. Este es un papel llamado papel china, es muy delgado, pero algunos artesanos hacen figuras con él, principalmente de la calavera. Y se utiliza principalmente el Día de Muertos en México para adornar los altares. Bueno, voy por el elemento principal que es la foto al centro de la persona homenajeada. En este caso es el señor José José. Aquí vemos que nació en 1948 y murió en 1919. Estamos viendo aquí los elementos que son típicos del altar, que es principalmente incluir comida, porque la tradición dicta que vienen y hay que celebrarlos. También aquí incluí una bebida. Tiene que haber varios elementos también de la catrina, que no es lo mismo que la santa muerte, son cosas muy distintas. Se incluyen elementos decorativos de la catrina y de calaveras. Aquí incluí, por ser un homenaje al señor José José, incluí un disco de él. Es una recopilación de sus grandes éxitos. Aquí podemos ver que está el disco. Hay elementos decorativos. Vámonos por este lado. Aquí hay más fotografías de la persona a quien se recuerda. Principalmente, pues, en este caso es el señor José José. Están las tradicionales veladoras. También son importantes, ya que aparentemente ayudan a encontrar el camino. Está la flor de Sempasúchil, que es la flor representativa del Día de Muertos, ya que solamente se da en esta temporada de octubre y noviembre. Solamente florece en esta época. Ya los elementos del altar es al gusto de la persona, aunque tiene que tener ciertos objetos. Bueno, aquí incluí tres latas de cerveza con la imagen del señor José José en diferentes etapas. Para recordarlo, también fotografías de diferentes etapas de su vida. Aquí recordemos cuando era maduro. Aquí ya cuando estaba en una edad más adulta. Bueno, este altar contiene los elementos básicos. Aquí hay otra fotografía del señor José José junto con otra calavera alusiva también al Día de Muertos. Generalmente estos altares contienen objetos personales también de los difuntos. Puede ser ropa, juguetes, cosas que tenían vida. Pero bueno, pues yo no tengo obviamente ningún objeto personal del señor José José. Por ende no pude poner nada. Pero bueno, mi intención era homenajearlo. Y estamos viendo aquí el altar. Espero que les agrade. Les voy a mostrar los papel picado. Es papel, se llama papel china muy delgado. Es muy delgado, muy débil. Pero los artesanos le dan forma de alguna figura. Principalmente de calavera. Espero que les guste. También aquí les muestro. Estos son dulces en forma de diferentes objetos. Este dulce está en forma de mole con pollo. Este está en forma de ataúd. Es un dulce, se puede comer. Este es un dulce en forma de enchilada. Está la flor de zempasúchil y las tradicionales calaveras también. Este es un plato de enchiladas. Es un comida real. Es un platillo típico mexicano. Bueno, las veladoras. Nuevamente les muestro por acá las fotografías del señor José. Aquí les muestro nuevamente las latas de cerveza con la imagen del señor. Y bueno, nuevamente por último. Otra fotografía del señor José José junto con una calavera, ¿verdad? Espero que les guste el altar. Este lo realicé yo. Bueno, lo hice yo y espero que les agrade. Estos son los elementos. La cortinilla con calaveras. Espero que les agrade y muchas gracias.